Recuerda aquella noche allá en la playa Tus labios murmuraron que eras mías Y en la torre diez veces las campanas Resonaron con voces de alegría Añoranza, añoranza Más tarde el huracán de las pasiones Te arrastró, pobrecita vida mía No sé si yo fui mal o tú perjuras No he podido saberlo todavía Añoranza, añoranza Más aunque sé que vas riendo siempre No has podido olvidar que fuiste mía Y es acaso tu risa cual un velo Con que ocultas tu gran melancolía Añoranza, añoranza Muchas veces volví a la plaza aquella Cerré los ojos y te vi a mi lado Las campanas doblaron por mi pena Pobre mi corazón Cuanto ha llorado Añoranza, añoranza Añoranza De la llegarla Añoranza 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 Añor Shoot Añor patt Añorza Añor feeder